Muy importante, hoy inauguramos lo que serían la Agenda Ganadera 2023 con el foco de otras reuniones de estas Agro23, pero focalizada en lo que tiene que ver con el mercado interno y básicamente con el mercado de exportación ganadera. No solo hablamos de la exportación de carne vacuna, sino de todos los segmentos de la ganadería. Y arrancamos con 9 de julio, con varios encuentros más que vamos a hacer en distintos lugares de la provincia. Pero obviamente 9 de julio tiene una importancia productiva, logística y geográfica muy importante para nosotros y obviamente volvemos a estar acá también para empujar esto. Bueno, recientemente el presidente de la Sociedad Rural de Junín nos decía que le fue muy bien a la muestra, que se hicieron muchas ventas y que aguardan para los próximos días una jornada de estas características. Sí, la próxima es en Junín dentro de unos días también. Bueno, estuvimos días pesados también haciendo la apertura de la muestra comercial y ganadera y rural de Junín, donde en todos estos lugares uno puede ver todo lo que tiene que ver con el presente y el potencial de una agroindustria que ha tenido problemas, que todavía hay muchas cosas para mejorar, que en muchos casos cuesta ponerse de pie, pero estamos en un camino de recuperación. Los últimos días obviamente sufrieron, hubo algunos embates económicos, donde depende, donde uno no mire, un tema de evaluatorio puede beneficiar en algunas cosas y a su vez perjudicar en un tema de aumento de costos en dólares. Pero también nosotros estamos muy cerca de la gente, también escuchando y viendo cómo también estar conteniendo esta situación. Bueno, recién Troncoso decía, se abrieron muchos mercados y nos falta ahora abastecer esos mercados. ¿Esto es tan así y lo tiene que entender el productor y la sociedad de su conjunto? El productor lo que tiene que hacer es seguir produciendo bien y nosotros como Estado tenemos que no ponerle palos en la rueda, tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos y darles herramientas de competitividad. Los productores argentinos, como digo yo, y bonaerenses, obviamente hacen las cosas la mayoría de las veces muy bien y nosotros tenemos que darles certidumbre y darles certeza de que las cosas van para un camino. Creo que la Argentina ha tomado un camino de apertura de mercados internacionales muy bueno y muy fuerte, nadie lo discute y como bien dijo el subsecretario de Ganadería de la Nación, obviamente los mercados hay que llenarlos y hay que llenarlos bien, con controles sanitarios, con sanidad acorde, con trazabilidad, que eso es lo que el mundo nos exige. Buenos Aires es un gran motor de esto y solamente mirando números generales, uno puede mirar que en el 2015 la Argentina no exportaba más de 190.000 toneladas de carne vacuna específicamente y este año vamos a casi llegar a las 700.000. Entonces cuando uno mira este trabajo que se hizo en forma coordinada, en forma conjunta con todos los organismos del Estado, municipales, provinciales y nacionales, me parece que ahí se ve que hay un camino de mejora. Mucho hay que mejorar, por supuesto, hay mucho que mejorar en el mercado interno también y eso es lo que tenemos también que estar acompañando a la gente. Sarkis, esto puede interpretarse como una política de Estado que empieza a plasmarse desde la producción y en ese caso ¿cómo puede gravitar con los efectos electorales? A ver, yo lo que creo es que la gente sabe que nosotros estamos actuando muy en conjunto con ellos respecto a esto, o sea, el Estado no hace nada sin el compromiso de los productores, entonces estos resultados que están pasando positivos tienen que ver con esto de... Gracias. ...preciamente la importancia, no solo del mejoramiento de la producción y del precio, sino las posibilidades de abrir también el mercado. Exactamente, bueno, la lechería también, salvo estos días que hubo un tema también de valvatorio, pero venía con un camino y viene con un camino de recuperación. Y cuando uno empieza a mirar los distintos segmentos, donde Buenos Aires es gran protagonista de casi el 50% de los segmentos de la agroindustria de la Argentina, es muy importante también de acompañar y estar atentos. Hay segmentos, como bien te dije antes, que pueden tener un despegue mucho más rápido que otros, pero este es un país donde nosotros tenemos un gran expertise en lo que tiene que ver con la producción de alimentos y me parece que en eso nos tenemos que focalizar porque ahí es donde está el futuro y a su vez la generación de mano de obra directa o indirecta que es lo que me necesita este país. Bueno, el otro día un poco con un sentido del humor, el Intendente Barroso decía, aquí viene tan seguidor de Julio que le vamos a tener que encontrar un lugar en la ciudad. La pregunta es, ¿hay que darle la llave de la ciudad al Ministro? Yo creo que ya me la merezco, ¿no? De tantas veces que vine, creo que no sé si hay Ministros que vinieron tantas veces. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué hace el Intendente y después te cuento. Muchas gracias. Muchas gracias.